Comparto con ustedes la siguiente historia. Hace varios años, un investigador llegó a Itakiri y conversó con un indígena abah guaraní del lugar. ¿Va esa banderera? ¿Cuál es tu nombre? Le preguntó y el abah guaraní le respondió. Seguidamente, el visitante le preguntó, ¿Mohuapande? ¿Dónde naciste? Y el abah guaraní le respondió, A lo que el investigador le afirmó, Sorprendido por la respuesta, el investigador le volvió a decir, Esta anécdota verídica refleja el profundo y ancestral sentido de pertenencia que los abah guaraní tienen hacia su nación y nos explica con claridad por qué estos hermanos nativos de la comunidad 3 de Julio y Santí defienden su tecojá, su comunidad. Esa tierra milenariamente fue y es de ellos. En la visión abah guaraní, ese territorio no es paraguayo, es abah guaraní. Allí está toda su historia y allí construyeron su tecojá, su cultura. Ellos, más allá de nuestra visión colonialista, fueron y son soberanos. Su tecojá, cultura, no solamente los identifica, sino que los fortalece. Es su razón de ser. Allí la tierra, las plantas y los animales no tienen dueño ni dueños. Allí ellos concibieron y proyectaron en el tiempo sus creencias consuetudinarias. Allí ellos creen en Yanderugusú. Allí ellos creen en el Iwimaraín, que es, nada más y nada menos, la tierra sin mal. Sin malicia, sin odio, sin rencores, sin discriminación, sin exclusiones. Allí viven en base a su tecojá, que es la justicia social. Allí aprendieron que son una gran familia, que en su vida terrenal deben vivir plenamente, es decir, con el tecocatú, ayudándose con el cuitinó y siendo solidarios a través del yocupuití. Lo expuesto, y mucho más, es lo que esencialmente significa Itakirí para los abahoraní y que quienes vivimos en la sociedad envolvente o el mundo civilizado no conocemos y hasta despreciamos. Una parte de nosotros, que nos llamamos paraguayos, viene de esa cultura.